Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a la clase más de matemática. Hoy día vamos con una clase sobre geometría, específicamente sobre el concepto de división de trazos, que es un concepto bastante importante, simple de entender eso sí, pero importante, sobre todo en algunas áreas de las artes. ¿Tuvieras por qué de las artes? Te lo voy a explicar aquí ya. Vamos viendo un punto P perteneciente a un trazo AB, a un trazo AB, lo divide en la razón MN si AP es APB como M es AN. Yo sé que esta explicación o esta definición siempre son un poquito complicadas de entender, claro, porque son las definiciones formales de matemática. Ahora vamos a la definición un poquito más simple, la que te voy a explicar yo. Ahora, ¿qué significa de que AP es APB como M es AN? Bueno, significa básicamente eso que está acá, de que la división de AP sobre PB. ¿Quién es AP? Acá tenemos AP. Este segmento de acá mide AP. Lo vamos a hacer de otro valor, eso sí. Ese segmento de acá mide AP. ¿Lo conozco? No, no lo conozco. ¿Cuánto es PB? Tampoco lo conozco. Entonces, veamos un ejemplo. Dice AB mide 20 centímetros. Ok, AB completo, el trazo completo mide 20 centímetros. Todo eso mide 20 centímetros. Si AP es APB como 3 es A2, entonces acá nos están preguntando, queremos saber cuánto mide cada uno de los trazos, y justamente eso es lo que vas a tener que utilizar. Esto es fácil, perdón, es útil, pero es simple de ocupar. No pienses de que es algo difícil, es bastante simple y es muy útil en ejercicios de teoría maitales, de triángulos, de altura, de segmentos, de cualquier parte de la geometría. De repente te van a pedir dividir los trazos en una determinada razón. Ok, entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? De que yo sé cuánto mide AB y lo tengo que dividir en una razón que es 3 es A2, para que se mantenga justamente esa proporción que tenemos acá. Recuerda que una proporción es la igualdad entre dos razones. Ya tengo una razón, otra razón, igualadas, proporciones. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Voy a tomar el 3 con el 2 que tengo acá y lo voy a sumar. Mirás, oye, pero ahí sale una división. Sí, pero lo voy a sumar. 3 más 2 es igual a 5. Ok, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que este trazo que está acá, que mide 20 centímetros, lo voy a dividir en 5 partes iguales. 20 centímetros lo voy a dividir en 5 partes iguales. 20 dividido en 5 es 4 centímetros. ¿Y por qué estoy haciendo eso? ¿Será que 4 centímetros es lo que mide cada trazo? No, pero es un número importante. ¿Por qué? Lo que está ocurriendo acá es que AP se va a llevar 3 de estas partes y PB se va a llevar dos de estas partes para mantener la proporción. Entonces, ahora lo que voy a decir es lo siguiente. AP, AP va a ser igual a 4 centímetros multiplicado por 3 y eso me da 12 centímetros. Y PB va a ser igual a 4 centímetros multiplicado por 3, por 3, no, por 2, perdón, estaba escribiendo 3 nuevamente, por 2 y esto es igual a 8 centímetros. Si tú sumas 12 más 8, tiene los 20 centímetros originales. Ahora, ¿por qué hice esto? Bueno, porque básicamente AP tiene 3 de esos segmentos y PB tiene 2 de esos segmentos. Entonces, ¿se mantiene la proporción? Sí, se mantiene la proporción. Podríamos corroborarlo, incluso ya sabemos cuánto mide. Vamos a borrar los signos de interrogaciones que están acá, porque ya sabemos cuánto mide este segmento. Este segmento mide 12 centímetros. Mejor ese 12 es así, 12 centímetros y este mide 8 centímetros. ¿Mantienen la proporción? Sí, la mantienen. Fíjate bien. Voy a decir AP, ¿quién es AP? Es 12. 12 centímetros es a 8 centímetros como 3 es a 2. ¿Cómo corroboramos si esto es correcto? Bueno, tenemos dos opciones. O simplificamos acá al lado izquierdo o multiplicamos cruzado. Si multiplicamos cruzado y la igualdad se mantiene, iba a decir desigualdad, y la igualdad se mantiene, quiere decir que esto es correcto. Multipliquemos cruzado. 12 por 2, 24. 8 por 3, 24. Se mantiene la igualdad, por lo tanto, la proporción está correcta. ¿Ya? Eso es división de trazos, así de simple. Ahora, existe una división de trazos bastante importante, no la voy a explicar en detalle, pero sí la quiero mencionar, que es la división aura o divina, que se utiliza mucho en arte. Me imagino que esta imagen que yo te estoy proyectando acá, la has visto en muchos lugares. Ahora, de hecho, se dice, hay que corroborarlo, eso sí, no. Las tarjetas de crédito tienen una división aurea. Ok, división aurea de un, perdón, dice así, dividir un trazo en sección aurea o divina consiste en dividirlo en dos segmentos, de modo que la razón entre el trazo entero y el segmento mayor sea igual a la razón entre el segmento mayor y el menor respectivamente. En términos simple es esto que está acá. En términos simples. Pero, bueno, construyamos la proporción que nos están diciendo. Mira, fíjate bien, ¿ya? Nos dicen que la razón entre el segmento entero, que es AB, ahí está, y entre el segmento mayor, que es AP, ¿ya? Ahí está. AB, que es todo, esa AP, que es el segmento mayor, tiene que ser igual a AP, que es el segmento mayor, sobre el segmento menor, que es ese. Y se mantiene esa razón divina, por razón aurea. Ahora, ¿será que yo puedo poner esa letra AP en cualquier parte? No, porque tiene que darse justo en un punto de tal manera que la proporción sea igual entre el trazo completo y el trazo mayor, con el trazo mayor, con el trazo menor. Y después lo que ocurre es que todo este segmento lo puedes volver a dividir. Y puedes decir, eso, esa, eso, ¿ya? Como eso, esa, eso. ¿Ok? Y después eso tú lo puedes volver, ese segmento más grande lo puedes volver a dividir. Después lo puedes volver a dividir. Y así, infinitamente. Tú dirás, oye, pero en algún momento me voy a guiar sin espacio. Sí, pero tú tienes que saber que la cantidad de números que existe entre un número y otro es infinita. Por lo tanto, lo que ocurre acá es que siempre vas a poder dividirlas. ¿Cómo sale acá? Y ahí esta división aurea va girando, 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 girando. Y muchas obras de arte justamente se guían por esa división aurea. Ahora, ese valor, esa división tiene un valor, ¿ya? Y la razón de AP sobre AP se denomina razón aurea. Y su valor numérico es esa letra que está acá, que es igual aproximadamente, porque tienes muchos decimales para allá, porque te darás cuenta que es la raíz de un irracional acá arriba. Es 1,618034. Generalmente se trabaja hasta el 1,618, ¿ya? Pero ese es como un dato. Simplemente porque no vamos a utilizar la proporción o la división aurea en este caso, ¿ya? Vamos con un par de ejercicios. Uno bastante simple. Dice, un trazo de 24 centímetros ha sido dividido en dos partes. Es la razón 3, esa 5. Entonces, el trazo menor mide. ¿Ok? ¿Nos dan el trazo o no? Así que dibujemos simplemente un trazo. Acá nosotros vamos a hacerlo con reglas así para que nos quede y en este segmento. Está lo mismo como tú dibujes el trazo, el tamaño del trazo que utilices. No es para nada, absolutamente para nada importante. Simplemente quiero dibujar un trazo para así poder ir viendo. Entonces me dicen que, me dicen que este trazo, acá, va a ser dividido en dos partes. Ahí está. Dos partes. ¿Ya? Dos. Mide 24 centímetros. 24 centímetros. Y una, y va a ser dividido en 3, esa 5. Es decir, un segmento va a ser pequeño y otro grande. Voy a llamarle a este pequeño x y a este grande y. ¿Ya? Entonces, lo que yo sé es que el 24 va a ser dividido en 8 partes. ¿De dónde estoy sacando el 8? De acá, fíjate. 3 más 5, 8. Ya vamos a ocupar el color negro. Eso sí, para que no se confunda con el enunciado. 3 más 5, 8. Entonces, los 24 centímetros yo los voy a dividir en 8 partes. Y esto me da como resultado 3 centímetros. ¿Cierto? Ok. Por lo tanto, el segmento pequeño, x, que es el segmento menor, mide 3 por 3 centímetros. Ahora, ¿por qué yo sé que es 3 por 3? Porque acá él se lleva menos partes. Por lo tanto, yo sé que el segmento pequeño se lleva 3 partes. Y esto me da como resultado 9 centímetros. Y el segmento mayor se va a llevar 3 por, perdón, 3 no, es 5. Se lleva 5 partes por 3 centímetros. Y esto es igual a 15 centímetros. Y si tú sacas cuenta, la suma de estos dos me da justamente los 24 centímetros que medía originalmente. Pero no es lo que me están preguntando. De hecho, ya tenía respondido hace rato esto. Me están preguntando por el trazo menor. Por lo tanto, el trazo menor mide 9 centímetros. ¿Era necesario calcular el 15? No, pero lo hice porque tengo una clase donde yo te estoy enseñando, o repasando básicamente, los contenidos que estás viendo en tu colegio, instituto, universidad, donde sea. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes trazos se han dividido en la razón 3 y esa 2? ¿Ya? 3 y esa 2. ¿Qué significa? Que uno tiene 3 partes y el otro tiene 2. Entonces, ¿cómo lo puedo averiguar? Bueno, simple. Tengo que ver que tiene la razón 3 y esa 2. ¿Ya? Ojo, acá me la dan en ese orden, pero no necesariamente tiene que estar 3 en un lado y en el otro 2. O sea, sí, tiene que seguir ese orden, pero yo no sé si las figuras geométricas me la están dando ordenadas. Ahora, otra cosa importante. De que nunca, absolutamente nunca, guiarte por los dibujos. Fíjate bien acá. Eres un 9 y eres un 6. Por lo tanto, el que tiene 9 debería ser más grande. ¿Cierto? Geométricamente estaría erróneo este ejercicio. Pero a ti tiene que importar los datos. El dibujo es solamente una representación. Nada más que eso. De hecho, lo más seguro es que si en el ejercicio anterior yo me pongo a medir, lo más seguro es que yo no estoy representando la proporción 3 y esa 5. A lo mejor ando parecido cerca, pero es solamente una referencia. Nada más que eso. Ok, entonces que esté en 3 y esa 2 significa de que si es 3 y esa 2, por ejemplo, esto tiene que ser igual a 9 y esa 6. Entonces yo lo que puedo hacer es dividir o simplificar la fracción por el mismo número arriba y abajo, en el numerador y denominador. 9 dividido en 3 es 3. 6 dividido en 3 es 2. Están en la misma proporción. 3 es a 2. Sí, correcta. La 1 es correcta. La 2. Si ese segmento mide 5 y todo esto mide 10, significa que esto sí mide 5. Por lo tanto, no están divididos. Uno tiene más que el otro. Acá están en el 1 es a 1. 1 es a 1. No tienen exactamente lo mismo, así que el 2 no. Y el tercero 8 es a 16. ¿Ya? El 16 es el doble que el 8. Es el doble. Por lo tanto, de hecho, yo podría escribirlo. Supongamos que yo lo escribo como 16 es a 8. Aunque está de izquierda a derecha, debería ser 8 a 16. Lo divido por 4 arriba y por 4 abajo. Esto me da 4 y abajo me da 2. Esto está en la razón 4 es a 2 o 2 es a 4. Dependiendo del orden que yo lo vea. Por lo tanto, incorrecto. Solo la 1 está en la razón 3 es a 2. ¿Ok? Y esa es la clase sobre división de trazos. Espero te sea útil, te haya gustado y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao.